Buenas tardes, en estas jornadas me gustaría compartir con ustedes los avances realizados en el último año en cuanto a lucha contra las enfermedades de la madera de la vid, utilizando extractos naturales como agentes antifúngicos. ¿En qué se basa nuestra línea de investigación? En la resolución de la problemática que no solamente se está dando a nivel de denominación de origen en Aragón y en Castilla y León. Sino también a nivel de España y en determinadas zonas vitivinícolas tanto de Europa como de Estados Unidos. Que es el aumento de la incidencia de las enfermedades de la madera de la vid con los daños económicos y ambientales que esto conlleva. ¿Qué ocurre en la actualidad? Que no estamos preparados para la lucha contra estas enfermedades. Sobre todo desde que se prohibió el uso del arsenito sódico ya que tenía bastantes daños contra el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que busca esta línea de trabajo? Pues reemplazar esos antifúngicos convencionales por otras alternativas. ¿Cuáles son estas otras alternativas? Pues preparados novedosos a partir de productos naturales que posean esa actividad antifúngica pero que a la vez sean beneficiosos para el medio ambiente. ¿Cuáles son las formulaciones que nosotros hemos utilizado en nuestro ensayo? Pues formulaciones basadas en oligómeros de quitosano que poseen actividad antifúngica y además mejora la solubilidad y biodisponibilidad de otros compuestos bioactivos. Lo cual se traduce en un comportamiento sinérgico. Nosotros en nuestro estudio hemos utilizado cuatro aminoácidos que son cisteína, prolina, glicina y tirosina y dos extractos de plantas naturales basados en polifenoles que son ortiga y cola de caballo. Actualmente ya tenemos realizados los estudios en laboratorio contra distintos hongos que provocan enfermedades de la madera de la vid en plantas adultas. Y los hemos utilizado para la determinación de las concentraciones mínimas inhibitorias. A la par estamos realizando ensayos en planta que actualmente están en curso por lo tanto no me voy a aventurar a comentar los resultados ya que estos son preliminares. En cuanto a los resultados hemos observado diferencias respecto al uso de un tratamiento u otro y también se han observado diferencias en cuanto a la susceptibilidad de los hongos. Lo que sí que hemos observado en todos los casos ha sido ese comportamiento sinérgico que ya habíamos preconizado. Las eficacias han sido altas siempre menores a 1500 microgramos mililitro y por ejemplo en el caso de tirosina quitosano como se puede observar en la figura en la segunda fila con tan solo 250 microgramos mililitro hemos conseguido inhibir totalmente el crecimiento del hongo diplodia seriata. En cambio en el caso de las formulaciones con ortiga y cola de caballo basadas en polifenoles hemos obtenido F50 y F90 atractivas pero no han sido tan buenas como las de los aminoácidos lo cual indica que desde nuestro punto de vista estos compuestos no son los ideales para utilizarlos en parcela. ¿Por qué creemos nosotros que existe esta actividad mejorada de las formulaciones basadas en aminoácidos? Esto se debe a tres puntos clave del mecanismo de actuación. Por ejemplo, en la figura de la derecha podemos observar el complejo conjugado cos-tirosina el cual las cargas positivas interactúan con los componentes cargados negativamente de la membrana fúngica lo cual conlleva un aumento de la permeabilidad que se puede traducir en la muerte celular. Además actúan como agentes quelantes privando de nutrientes esenciales a los hongos y por otro lado también afectan a la producción de proteínas y enzimas esenciales inhibiendo la síntesis del ARN mensajero. Por lo tanto, las conclusiones de nuestro trabajo son de momento preliminares porque solamente tenemos los resultados de laboratorio pero estos resultados son no resultados coherentes ya que sí que hemos alcanzado ese comportamiento sinérgico que queríamos conseguir y hemos reducido esas concentraciones mínimas inhibitorias. Por lo tanto, sí que me podría aventurar a decir que el complejo tirosina-quitosano que ha sido el que ha tenido un resultado más prometedor podría tener unos efectos viables en las parcelas. Gracias por su atención.